¿Cuánto vale renovar el documento? ¿Cuánto vale renovar el pasaporte? Estamos teniendo lo que es DNI común actualmente en 3.000 pesos y DNI express en 8.000 pesos. Y pasaporte común le sale 35.000 pesos y pasaporte express 70.000 pesos. Bueno, ¿y en qué tiempo lo tenemos? Y hay una opción para agilizar lo que es más el express. Están demorando 10 días hábiles, pero haciendo reclamos a RENAPER estamos logrando 5 días. Y en lo que es ya común 25 días hábiles. Eso está un poco más demorado. 70.000 pesos el express y 35.000 el común. ¿Puede gestionar algo desde su casa o a través de la página? No, solamente un turno, pero no se puede gestionar el trámite en sí. Cuando uno saque el turno a través de la página, ¿cuántos días le toca aproximadamente? Depende la demora de la recarga. Hay días más complejos que otros, pero se puede estar demorando de dos a tres días nada más. No es muy larga la espera.